Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a Infoes, hoy venimos con un tag, me he sacado una vez de la manga y he dicho voy a hacer un tag, es el tag del youtuber y tengo que nominar a 3 youtubers, bueno en la última pregunta voy a decir nomina a 3 youtubers, pero como no se mas o menos bien a quien voy a nominar, por favor dejadme aquí en los comentarios que 3 youtubers queréis que hagan este tag, que sean tecnológicos, porque como yo soy de tecnología, que sean tecnológicos, entonces, algún youtuber que digáis que queréis que hagan este tag, me lo dejéis en los comentarios, bueno quiero que estos 3 sean, y yo elegiré a esos 3 y ya haré un tweet para que lo retweetemos y le metamos un poquito de caña para que hagan el tag, bueno vamos a empezar con el tag y con las preguntas, las tengo por aquí, espérate que las tengo aquí en el iPad, me dice ¿cuál fue el primer canal que te suscribiste a YouTube? bueno el primer canal que me suscribí a YouTube pues, a ver, creo que no lo recuerdo, porque a ver, yo tenía mi canal no normal, en mi cuenta de Gmail, que es el que tengo el canal del Michael, a no ser que esté viendo esto en el canal del Michael, que este es mi canal que yo tenía al principio, entonces aquí no sé a quien me suscribí, pues puede que fuera, es que no lo sé, pero en el canal de InfoES, que si está viendo esto en el canal de InfoES, pues será el canal de InfoES, creo que el primer canal que me suscribí fue el de ProAndroid, o sea yo seguía vídeos suyos, pero de suscribirme, es decir, dale al botón de suscribirse, creo que el primer canal que me suscribí fue el canal de ProAndroid, ¿vale? la segunda pregunta es, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de YouTube? bueno, lo que más me gusta es que puedes contar lo que te dé la gana puedes decir, bueno, voy a crear un canal personal, y te voy a sacar lo que te dé la gana voy a crear un canal de cocina, de cocina que puedes buscar cualquier cosa ¿cómo se hacía este efecto en Sony Vegas? ¿cómo se hace este efecto en Sony Vegas? ¿cómo se reboza, me estoy cocinando ¿cómo se reboza pescado? ¿cómo se reboza pescado? hay alguien que te lo está contando de esto hay que darle gracias a toda Latinoamérica, eso de que empiezan no, es que esto de Sudamérica los Sudaméricanos son los únicos que hacen tutoriales, pues gracias a ellos mucha gente ha perdido, o sea que tenemos que darle gracias a ellos, a todos los Sudaméricas que siempre están haciendo tutoriales de tonterías que tú dices, va a venir una tontería, no, pues no es ninguna tontería eso es lo que más me gusta de YouTube lo que menos me gusta pues los dislikes, tiene un in, eso eso es el ápice lo que menos voy a dejar el volumen lo que menos me gusta pues los dislikes es que no le veo cabida es, no me gusta además, yo diría una cosa cuando tú le das me gusta a un vídeo ese vídeo si tú tienes enlazado a la cuenta de Twitter dice en tu cuenta de Twitter a Infoes le ha gustado el vídeo y tal pues el no me gusta también tendría que estar así Infoes ha dicho que no le gusta tal vídeo para que ese feed le llegara a esa persona entonces tú supieras tú dirías, a esta persona ha dicho no me gusta porque tú solo puedes saber saber si lo tienes enlazado con Twitter quien le ha dado me gusta quien le ha dado like te vas a su perfil y dice pues le ha dado un vídeo ves que le ha dado un like a un vídeo tuyo pero el no me gusta no, el no me gusta el no me gusta, el no me gusta y es como tiro la piedra y escondo la mano no me gusta el no me gusta es una cosa que me gusta de YouTube ¿Qué te inspiro a hacer vídeos? bueno pues siempre me ha gustado la tecnología entonces me pedía canales que contaban cosas y yo decía bueno si yo cuento cosas que sé para compartirlo con más personas yo quiero hacer la informática fácil y sencilla cosas que yo veía que eran muy complicadas en la informática digo bueno pues las hago más fáciles y más sencillas al final mi canal se ha derivado a opinión a móviles, a reviews y a cosas así pero el inicio era ese era hacer la informática más sencilla ¿Qué me inspiro? pues compartir contenido con la gente es en vez de yo explicarle a mi tío, a mi primo o a alguien que me pues con el volumito este alguien que me que me diga ¿Cómo se hace esto Miguel? pues hacer vídeos y que lo pueda ver mucha más gente ¿Has cancelado tu suscripción a algún canal? pues sí, sí que he cancelado y el canal es que sigo hay veces que hay un canal que sigo ahora no lo sé, no sé cuándo pero por ejemplo hay un canal que imaginaos yo casi Andrón Tú, que es un canal que es amigo nuestro que no se ha encantado vale, pues a Carlos le sigo entonces a él no le he dejado de seguir pero hay veces que veo un canal y digo veo que va bien entonces digo veo que como que ya no me aporta nada me desuscribo del canal pero luego al año me vuelvo a suscribir y entonces digo pues sí que ha avanzado este canal y veo como lo avance porque si tú sigues un canal pues parece que no ha avanzado pero si tú te vas a un canal y te vas al primer vídeo dices tú que avance ha hecho a veces me desuscribo de un canal o bien porque no me aporta nada o bien porque está mejor cinco veces sin subir nada y digo joder, este hombre no sube nada a este canal o bien porque digo veo que tiene como una mejora veo como que va subiendo escalones y digo voy a dejar de seguirle y dentro de un año vuelvo a ver qué mejor ha hecho entonces sí que sí que ha encarcelado mi suscripción de alguno ¿te has quedado sin ideas para grabar? pues nunca ahora bueno y también es que en tecnología es que es muy difícil porque tú dices me he quedado sin ideas pero sale un terminal nuevo entonces como dejas de la review pues ya tienes una idea y siempre puedes contar deje de un móvil de un solo móvil puedes contar mil cosas ahí están los canales de Apple que es de un iPhone tienen vídeos y vídeos y vídeos y vídeos entonces sin ideas de hecho tengo más ideas que tiempo para hacer vídeos o sea que sin ideas nunca me he quedado ¿pensabas que llegarías hasta donde has llegado en YouTube? pues no pensaba que iba a llegar más porque yo pensaba que a mediados de como estoy ahora mismo tendría unos 50.000 suscriptores y lo que tengo son cerca de 6.000 ¿vale? también ¿qué pasa? que yo las reviews todavía no he llegado a mi review perfecta pero estoy cada vez siendo más profesional en mis reviews entonces llevan mucho efecto llevan muchas cosas yo podría haber crecido mucho más ¿cómo? subiendo 6 vídeos diarios me empiezo a contar una película de opiniones bla 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 subo 6 vídeos todos los días y entonces YouTube lo que hace es que como YouTube premia la cantidad no la calidad me posiciona arriba de que subo 6 vídeos todos los días y entonces tendría muchos más suscriptores pero como subo menos vídeos el vídeo que subo intento darle un toque un toque más profesional entonces claro no me posiciona tan bien ¿que tendría que tener más suscriptores? pues todo el mundo me lo dice pensaba llegar donde he llegado no yo pensaba llegar mucho más yo pensaba que ahora mismo tendríamos 50.000 y llegaré a 6.000 ¿cuál ha sido el último vídeo que has visto? bueno pues he visto unos cuantos el último vídeo es que no lo recuerdo pero está viendo hoy he visto uno de Focusin he visto uno de Luzu que está en Hawái a ver he visto unos de estos de Tad de YouTuber he visto uno de Android 2 he visto unos cuantos que es la verdad que he visto unos cuantos vídeos no sé cuál es el último pero uno de esos es el último que he visto ¿te importa el número de suscriptores que tienes? pues claro es que así ¿no? si tú no o sea el número de suscriptores es lo que te hace que tú te mejores bueno aunque creo que lo que te hace que tú mejores es el feedback que te comenten en los comentarios porque si tú subes un vídeo y el vídeo tiene tú tienes 5.000 suscriptores pero el vídeo no tiene feedback no ves que nadie te comenta a mí lo que más me motiva es cuando la gente comenta abajo cuando vosotros comentáis abajo y las visualizaciones que veo que digo tiene 500 tiene 600 tiene 800 tiene 1.000 tiene 2.000 eso me va motivando eso es lo que más me motiva en los suscriptores bueno de hecho hubo un tiempo que hay un sitio donde tú dices quitar suscriptores entonces tú entras al canal y pones suscríbete pero no poner los suscriptores que tienen de hecho hay gente que me decía oye no pones suscriptores que tienen luego lo volví a poner lo volví a poner porque lamentablemente las marcas entran a un canal lo primero que se fijan es cuántos suscriptores tienen y si no lo pone pues esto que me importa si me importa pero lo que más me importa realmente es que me comentéis abajo me gusta mucho que comentéis y las visualizaciones más que los suscriptores ¿Has hecho amistades con alguien en YouTube? bueno amistades bueno he hecho conocidos bueno a Edward de ProAndroid he hecho conozco a sus padres y me quedé este móvil anterior y no en anterior me quedé en su casa a dormir esos días a Carlos de Andertube a Álvaro Martín de YouTube de todo el mundo a los de Andertube también los conozco así de hablar con ellos a Isenacodea a Sefenabas bueno amistades amistades bueno como vas a eventos como Mobile World Congress pues te los encuentras y mantienes una pequeña charla te vas a llamar todos los días con ellos pues bueno con quien más hablo en sí es con Edward y con Carlos de Andertube son con las dos personas que más en sí hablo en YouTube ¿cuál es el peor comentario que te han dejado? pues no sé de todas maneras como tengo el filtro puesto bastante alto si tú me des mucha caña a mi vídeo y dices muchas palabrotas te salta el spam y entonces el vídeo tu comentario no aparece entonces pero alguno de de menuda mierda alguna cosa luego te vas a su canal y no tiene nada no me da pues hazlo tú pero bueno a esa gente es que esto esta pregunta tendría que estar aquí porque lo que haces es que te derivas de tu cometido que tu cometido es crear contenido para la gente que le guste tu contenido o sea que lo dejamos ahí si cae alguien mal en YouTube bueno caerme mal para caerme mal tendría que conocer a alguien pero sí que hay canales que estos canales de criticar por criticar no que yo haga una crítica no nos vayamos a ver onplay que es un canal que me gusta bastante es que critique y tal este canal de critico porque me da la gana es mira si soy un troll creo que estás aquí o sea no es que haga un personaje sí sí pero tú decides hacer ese personaje o sea tú ya verás tus principios y tus valores y decides hacer de un tío que se mete contra el mundo o sea que tú ya eliges a quien hacer caerme mal bueno me queda más no es que me caiga nadie mal pero en sí hay gente que utiliza por ejemplo una colaboración y en vez de decirte no quiero hacerla empiezan a dar vueltas no es que estoy muy liado unos rollos que se montan tan fácil decir como si fueran niños para que es tan fácil decir mira no me interesa hacer colaboraciones con canales que tengan menos de 100.000 suscriptores y ya está ya está no pasa nada tú te crees que por 10.000 suscriptores eres el mejor persona que yo y punto yo no hago la colaboración contigo ya está pero caerme mal en sí específicamente tendría que conocer a la persona para que alguien me cayera mal o sea que realmente no me cae nadie mal si pudieras cambiar algo de ti en YouTube ¿qué cambiarías? bueno la verdad es que el rumbo que está haciendo el canal está bastante bien o sea que no en realidad no cambiaría nada mucha gente ha dicho que hable más lento pero si hable más lento el vídeo en vez de durar 8 minutos dura 15 y luego la gente en el minuto 7 cierra el vídeo entonces claro hablo más lento pero claro luego el vídeo resulta que dura 25 minutos si nadie lo ve lo que tendría que hacer sería vocalizar mejor pero hablar más lento no lo que tengo que hablar es mucho más rápido para que el vídeo dure mucho menos que sería algo que sí que cambiaría pero como norma general o sea como global no cambiaría nada ¿qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar o empezar en YouTube? pues que empiece ya que no empiece no es que a ver si tengo la mejor cámara no porque mientras que tú estás queriendo tener la mejor cámara y la mejor profesionalidad otro ha empezado y ya lleva un año lleva 50 vídeos y tú quieres empezar ahora con los profesionales ya tiene unos 4 suscriptores empieza ya coge con el móvil búscate un soporte ponte el móvil y ponte a grabar lo que quieres hacer bla 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 es que quiero hacer tecnología y todavía las marcas no me prestan no te preocupes tú con tu móvil puedes hacer aplicaciones launcher, juegos trucos tutoriales puedes hacer mil cosas con un solo móvil sin que te preste ninguna marca digo para tema de tecnología y para tema de hablar o sea que el consejo es empieza ya nada hemos tenido que parar porque se me acaba la batería se me acaba todo o sea que nada continuamos porque de hecho se está haciendo hasta de noche continuamos con la siguiente pregunta la siguiente pregunta es ¿crees que todo el mundo es capaz de hacer vídeos? sí yo creo que sí desde que las cámaras es darle un botón y grabar sí yo soy una madre que se cocino me doy grabar y me grabo un vídeo otra cosa es grabar vídeos editarlos subirlos a youtube eso ya es otro rollo pero grabarse un vídeo todo el mundo capaz de grabar vídeos cualquier persona un mecánico pues me grabo haciendo un mecánico un carpintero pues me grabo haciendo una cosa de carpintería una persona que está de charlas en el bar tomándose de cervezas ¿se graba eso? o sea cualquier persona puede grabar un vídeo otra cosa es grabar un vídeo editarlo que eso creo que todo el mundo no es capaz pero grabarse un vídeo todo el mundo que se va a darle a la red a la cámara darle a la red y a grabar o sea que ¿ves algún chico en youtube? bueno esto claramente si veo alguna chica en youtube porque aquí yo lo tengo puesto como un chico porque eran tags que hablaban chicas entonces ¿veis alguna chica? pues sí sí que sigo a ver ¿qué chicas que siga? de Sire Delgado es un canal que he descubierto hace poquito que es de fotografía que está bastante bien pues yo ya ah sí me he suscrito a mi canal el del Michael si estáis viendo esto en el de Michael aquí estoy suscrito si estáis viendo el de Infoes aquí no estoy suscrito sí es que de hecho me estoy suscribiendo en mi canal del del Michael a canales de chicas que cuentan cosas no de maquillaje que cuentan su vida y cosas o sea como blogs personales y sí que estoy suscrito pero así que recuerde el de Sire Delgado de Yuya creo que también pero creo que el seguro seguro es de Sire Delgado ¿vale? ¿cómo? ¿dónde? ¿y cuándo grabas? bueno ¿cómo? pues pues bueno voy a empezar primero por donde suelo hablar en mi casa que tengo un plano en mi casa lo que pasa es que tengo niños pequeños que están saltando entonces es muy difícil grabar entonces me he venido a grabar a casa de mi hermano estoy aquí más solo lo que pasa es que también me ha costado entre montar la iluminación o sea que como en casa tengo un mejor montado aunque aunque no tengo tiempo para grabar por los niños cuando ellos están tranquilos dormiendo la siesta sí que puedo grabar ¿cuándo? pues eso la siesta por la mañana me levanto a las 6 de la mañana y grabo porque antes grababa de noche ¿qué pasa? que grababa este es el 7.7 parece que estoy dormido yo veo las reviews antiguas y digo pero ¿quién se traga esto? ¿quién está viendo este vídeo mío? y no lo cierra ya pero ahora si ahora es de día te das una ducha entonces estás como con más ánimo o la siesta de los niños cuando mamá grabo ¿cómo? pues de esa manera o sea que lo puedes hacer de esa manera ¿qué cámara y editor usas? pues ahora mismo estoy usando una Nikon 5200D el micrófono es un Rode bueno voy a dejar aquí abajo en la descripción la cámara que grabo el micrófono dos pantallas esa la he puesto atrás porque tenía un poquito oscuro en casa la hacemos delante dos pantallas y edito con Sony Vegas y con Adobe las teléfonas Sony Vegas para un vídeo normal como este es un vídeo normal las miniaturas las hago con Photoshop pero para un vídeo ya que tiene de reviews que ya le meto algún efecto Adobe las teléfonas nomina a tres personas para hacer este taz bueno esto lo he dicho al principio al principio decirme a quién nominar de tecnología por favor que sea de tecnología ¿vale? si estáis viendo este vídeo en InfoES de tecnología y si estáis viendo este vídeo en el canal del Michael pues a gente que haga videoblog 10 ¿vale? para que así sean si así nomino a 6 ¿vale? dejadme aquí los comentarios tres canales de tecnología si estáis viendo este vídeo en el canal de InfoES que queréis que nomine para el TAG y si estáis viendo este vídeo en el canal del Michael pues decirme tres personas que nomine para que sean de videoblog y si estáis viendo este vídeo en el canal de InfoES vete por favor al canal del Michael a mi canal dejar por aquí el link métete en este vídeo y dices tres personas que sean vloggers que hagan videoblog para también para nominarlas y ya sabéis si os ha gustado el vídeo denle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo síganos en Facebook síganos en Twitter hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!